El exfutbolista Adolfo Bofo Bautista saltó a la cancha judicial al ser denunciado por fraude y por delitos contra la dignidad de las personas, lo que antes se conocía como difamación. La consultora política Jaque Marketing operó su imagen durante la campaña como candidato a diputado del exgeportista, quien asegura que él pagó a la empresa por los gastos generados de la etapa proselitista y alega que el corporativo de marketing político también causó detrimento al cantante Vicente Fernández Jr. y su esposa. Todos fueron candidatos del partido Encuentro Solidario. Al momento Adolfo Bautista ni los implicados Vicente Fernández y su pareja sentimental Mariana González han comparecido a los juzgados. El detrimento económico supera los 237 mil pesos. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.